Bueno, pues es discutible. En principio, si España sufriese algún tipo de agresión, pediría el amparo de la OTAN, incluso si fuera en el caso de Ceuta y Melilla, podría apelar al artículo 5 del Tratado de Washington, justamente. Exacto, discutir que Ceuta y Melilla no están, o que Canela no está, yo no voy a entrar en eso, están y fuera, no hay más que hablar con cualquier militar que hable, que se lo dice, y con gente que está ahí ahora mismo, que ha hablado con el grupo. Y que luego es una decisión política, pues sí, políticamente los países integrantes de la OTAN deciden ayudar a España, punto. Exacto, exacto. Ya está, es que no hay más. Exacto. Otra cosa es, y aquí ya podemos entrar en el debate de las ideas para qué se creó la OTAN, cuándo se creó la OTAN, y en qué condiciones está España dentro de la OTAN. Es decir, primero, y ya lo dejó claro el anterior presidente de Estados Unidos, oiga, vamos a ver, si ustedes quieren que yo ejerza de policía del mundo, a pagar. Si ustedes no quieren que yo ejerza de policía del mundo, ustedes paguen alícuotamente. Ya está bien de que, por un lado, ustedes con esas políticas de abrazar árboles y farolas, me digan a mí lo que está bien y lo que está mal, pero la factura la tenga que pagar yo. Ya está bien. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora ves al presidente Bobo, que nosotros que tenemos en España, que le ha tocado hacer esto, que no sabe ni siquiera cómo ponerse un pin, que es que hay que ser idiota, con 800 asesores, para no saber cómo se pone uno un pin, o sea, demuestra lo alejado que está de la realidad del día a día, porque tiene que ser... No, es que hay un asesor que es que no le ha dicho como que le ha puesto mal el pin. Oiga, pero usted es tan tonto que no sabe ponerse un pin. Es que no sabe atarse los zapatos. O sea, al final me voy a creer que es peor que poco yo. Y dicho esto, pues no sé muy bien hoy en día para qué está España en la OTAN, porque no tiene ninguna presencia relevante. Y me explico. Ahora mismo España está pagando una factura que no nos podemos permitir, que no nos podemos permitir, porque terceros países han decidido entrar en combate.